La parte que quedó dentro de la pierna. Chocó, la parte del desplome chocó en el otro cristal, pero no lo rompió. ¿Dónde se encontraba él? Él estaba en el semáforo de la esquina de Doña Pula, que estaba... Iba a hacer un giro ahí porque iba a visitar a una sobrina de él, iba a coger la circunvalación norte. ¿Quién anda a ver un veinte? En una camioneta Haylito, Toyota Haylito. Ahí es la segunda vez que ocurre el problema, porque en diciembre, en el restaurante hay una persona que salió herida. Una bala perdida también. Muy frecuente los tiros por ahí. Aparentemente. ¿Cómo se encuentran las condiciones de él? Las condiciones de estar bien de salud. Ahora tiene que recuperarse de eso para seguir su labor, el sacerdote. Y está recuperándose, pero gracias a Dios puede mover... No mover la pierna ahora, pero puede caminar. ¿El nombre de cuál es? El sacerdote Domingo Antonio Collado Vizón. ¿Y el nombre suyo me dijo? Victorino Guilla. No, por los celulares. Licenciado Victorino Guilla. Yo le voy a llamar a Gali, que yo lo vea a usted, ¿oyó? Está bien, pues ya lo... Vamos. Ya está bien, gracias. En la otra allá. En la otra allá. En la otra allá, donde dice inteligencia. Esa es parte, la parte que quedó dentro de la pierna. La otra allá. La otra allá. La otra allá. Los dos dos.